A tres meses de que asumió el poder presidencial Andrés Manuel López Obrador, está, reprobado, por la bancada del PAN, en el Senado de la República y exige no desmantelar a las instituciones, este país tiene más vagones que locomotoras, las locomotoras están echadas, dijo Gustavo Madero, y Xochitl Gálvez pidió al presidente López Obrador que se deje ayudar, ni es mala leche ni es ganas de fregar, es ganas de ayudarle a que este país crezca. En conferencia con medios, el senador panista explicó que en materia de mercadotecnia política el gobierno es sobresaliente, en crear expectativas está aprobado, pero en materia de generar confianza para inversión, está reprobado, no están haciendo caso a decisiones. No están haciendo un reconocimiento de la Gravedad de la situación, de la falta de abastecimiento de gas en el corto plazo, que puede paralizar al país. De energía eléctrica no están haciendo caso de que las decisiones de Dos Bocas son políticas y con eso no. Se juega a cancelar un aeropuerto pone en riesgo la viabilidad del sistema de conectividad aeronáutica y la seguridad de pasajeros. Esas son señales graves, además, dijo Gustavo Madero, el gobierno es insuficiente en materia económica para poder garantizar confianza en las Inversiones de largo plazo, la única que se anuncia es le, es grave, es preocupante un país que necesita tantos proyectos de Inversión, fuera de las ocurrencias del presidente, del tren maya, de los arbolitos, no hay inversiones privadas anunciadas de gran Calado y urgen para generar crecimiento e inversión, argumentó el panista. Política rechaza pan guardia nacional, con mando militar mientras Xochitl Gálvez declaró que quieren ayudar al presidente a que mejore la economía, si él manda un mensaje de que Pone gente capaz va a haber gente que venga a invertir en él en el tema energético, es así de sencillo. Si yo sé que los competidores no tienen conocimiento, experiencia, no voy a invertir, por eso le diría al presidente Que se deje ayudar, ni es mala leche ni es ganas de fregar, es ganas de ayudarle a que esté Aís crezca, en su oportunidad, Josefina Vázquez Mota calificó fundamental no desmantelar las instituciones que dan Con certeza jurídica, legal a los inversionistas de este país y aquí estamos frente a una dualidad.